¡Marines, tenéis que salir de aquí! El ascensor de más adelante es la única manera. ¡Aguantad, recargadlo, quemadlo! ¡Que no se acerquen, marines! ¡Sin balas, cubridme! ¡Sin revolución! ¡Aguantad, recargadlo! ¡Vamos a tirar el ascensor! ¡Vamos a estar recargando! ¡Sin balas, cubridme! ¡Lanto llamas! ¡Recargadlo! ¡Vamos! ¡Aguantadla, colocadla! ¡Tenéis que jaquear esa puerta! ¡Santilad los alquileres! ¡Que no me caiga! ¡Llama! ¡Llama! ¡Llama hasta la puerta! ¡Soy la leche! ¡Marines, defended vuestra posición! ¡Recargando! ¡Casi las almas! ¡Puedes que la puerta se abre! ¡Vamos! ¡Aquí está de cerca! ¡Aquí está de cerca! ¡No se acerquen, Marines! 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 ¡No! ¡No se acerquen, Marines! ¡No! Gracias.